Donald Trump resultó condenado por falsificar documentos, en este caso que se le sigue por la compra del silencio de una actriz porno con la que habría tenido relaciones sexuales. Bueno, a esta altura ya está prácticamente dado por hecho porque, bueno, el jurado de estos 12 ciudadanos de Nueva York que fueron convocados para establecer un veredicto lo encontró unánimemente culpable, o mejor dicho, sí, bueno, culpable, viste que está en la no inocencia y la culpabilidad, ya nos marean un poco. Y entonces ahora lo que se aguarda y no tenemos todavía es la sentencia del juez que se va a dar a conocer el 11 de julio si no hay una apelación vehemente de Trump, de la defensa de Trump, que creen que va a ser más difícil esta vez porque ya agotaron todas las instancias para intentar postergar el juicio en su momento, ¿no? Y bueno, ¿qué se espera de la sentencia, no? Es lo que me imagino, Tano, se estará preguntando. Sí, claro. Bueno, pueden ser entre un año y medio a cuatro años de prisión, prisión efectiva, aquí en los Estados Unidos la prisión es efectiva, aunque tratándose, ya lo dijo el propio juez Juan Marchand, de una personalidad pública que puede llegar a volver a ser presidente de los Estados Unidos en noviembre, se van a evaluar otros caminos como, por ejemplo, una probation, un trabajo comunitario, pero muy, 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 muy estricto, muy pesado, o prisión domiciliaria también, en este caso en particular, ¿por qué? Porque se cree que las consecuencias que puede traer aquí en los Estados Unidos pueden ser muy graves, ¿no? Justamente, pero de todas maneras, sí, decime. Sí, no. A ver, Marisol, dale. Sí, no, que me surgió esta inquietud. Adriano, oí que a un preso podría ser presidente porque la constitución no lo impide, de Estados Unidos, ¿no? La constitución de Estados Unidos. Sí, exactamente, un preso por estos delitos, al menos sí, ¿no? Una persona aquí para ser presidente de los Estados Unidos solo tiene que cumplir con los requisitos constitucionales, que son haber nacido aquí, haber residido al menos 14 años en los Estados Unidos y tener 35 años de edad. Ni siquiera se le pide que esté alfabetizado. Imagínense cómo respetan aquí a rajatabla la constitución. Entonces, como ninguno de esos tres requisitos está puesto en duda, él puede ser presidente de los Estados Unidos, pero de todas maneras es una situación complicada. Si tiene que cumplir prisión efectiva, es difícil, ¿no? Imaginárselo desde la cárcel, porque no se puede autoindultar. Es una situación igual que sigue pareciendo extraña, pero de todas maneras tiene otros tres juicios más por otras causas. Esta era la más liviana y era la más improbable. Todo el mundo creía acá que iba a ser declarado no culpable. Ahora, Adriano... No, en otra sí está más complicado. Él, Donald Trump, lo que acusa es que hay como una trama, ¿no? Detrás de esto. Acusa que hay corrupción, incluso, en pos de perjudicarlo en su carrera presidencial. Eso es al menos su argumento en esta historia. Sí, Donald Trump, desde el principio, de hecho fue multado, reiterado a veces por el juez, porque después de cada declaración, de cada jornada en este juicio, él directamente decía que el juez era corrupto, que el juicio estaba amañado, que a él, incluso, volvió con ese viejo argumento de que a él le robaron las elecciones. Bueno, y fue multado reiteradamente y ayer lo volvió a decir e incluso agregó que Joe Biden, el actual presidente, que disputa con él, ¿no? La reelección está detrás de todo esto. Y dijo, este país, así, literalmente, como te lo voy a decir, se está yendo al infierno. Y la única manera de evitarlo es a través de su elección, ¿no? El 5 de noviembre, las elecciones presidenciales. O sea, más calientes que esto, las elecciones... No, no, la verdad que está tremendo. Lo último, Adrián, porque sabemos que tenés muchas cosas por hacer en tu agenda. Las encuestas, ¿qué marcan? Si es que se conoce algo al respecto. Bueno, las encuestas hasta ahora, las que se realizaron inmediatamente después de conocerse la condena, es que, bueno, sigue igual, sigue igual todavía. Están en 48 a 48, 47 a 47, Trump versus Biden. Pero igualmente recordemos que aquí en los Estados Unidos no gana el candidato que obtiene más votos en el total del país, sino el que gana más estados y que gana más electores. La elección aquí en los Estados Unidos es indirecta. Ahí sigue estando también muy pareja. Entonces, realmente vamos a ver qué pasa en los días, a ver qué repercusiones hay. Por lo pronto, las acciones de las empresas de medios de Donald Trump, el tiene en la red social Truth, cayeron un 9% inmediatamente. Y varios otros negocios fueron retirados ante este golpe tan fuerte que fue esta condena que no se esperaba. Adrián, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo. Muy amable, gracias por la espera incluso. Por favor. Que estés bien. Adrián Sack, desde los Estados Unidos. Un abrazo enorme para ustedes. Un abrazo enorme para ustedes.